Vamos a pasar a un proceso de sustitución de importaciones. También nosotros podemos, con estos talleres, elaborar piezas y repuestos a cualquier otro ente del Estado, así como ente privado, vengan para acá, traigan sus piezas, aquí se las elaboramos y nos van a tener que estar haciendo aquellas compras en el exterior y lo van a tener un tiempo más pronto porque se evitan esos procesos de licitatorios, de compras y aquello y nosotros en un corto tiempo, en horas, le estamos reparando y elaborando las piezas y repuestos que adquieran o que requieran nuestros equipos y materiales con los que cuentan los diferentes equipamientos que tiene la revolución bolivariana para darle esa felicidad, para darle esas tareas que han quedado pendientes en el transcurso de los años y que nuestro pueblo lo requiere.